Y ya la parte superior y la parte inferior, ¿ya? Vamos a ver algunas estructuras, más o menos macroscópicas con ese lente ¿Qué se pueden ver? Esto será el cristalino, ¿verdad? Con la línea incontorial, la zona media, ¿verdad? Cristalino Cristalino es el epiterio posterior, el epiterio anterior y revestido por la túnica vascular Túnica vascular, lo que le está revestiendo aquí el cristalino ¿Sí? Por detrás del cristalino, uno de los medios refrigentes de la luz del ojo ¿Qué se ve despacio? ¿La cámara qué? ¿La cámara poseer? No, no es la cámara poseer ¿Cuerpo qué? Cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo es de nuevo ¿Cuerpo víteo? Sí, por víteo Humor víteo, ya Humor porque viene de agua Entonces este es el humor víteo, ¿no es cierto? Y aquí vemos los vasos y aloidos que degeneran ¿Verdad? Sí Llegó de los vasos y aloidos Ya Vemos esta estructura que está formando toda la pared de la copa óptica ¿Qué sería? La retina ¿Pero qué retina? La retina La retina ¿Por qué retina? La retina Porque la retina ¿Te senta qué? La retina No Es la neurális, ¿cierto? Sí Es la retina Neural Porque ven que está con la parte de sustancia blanca aquí ¿Dónde se encuentran los axones que forman el nerviótico? Que salen a formar el nerviótico La sustancia blanca Y aquí la sustancia gris Y la retina neurális ¿Ya? Y hacia acá ya se encuentra la retina pigmentaria La línea negra Igual en las maquetas de los ojos que les van a pasar las piezas Las piezas ¿Cómo se llama? Anatómicas Las piezas anatómicas Les van a pasar también Se llama la retina pigmentaria de color negro ¿Sí? Entonces aquí uno de esta retina pigmentaria ¿Ya? ¿Y el espacio entre las dos? Espacio inter-retiniano Está entre las dos retinas Inter-retiniano ¿Ya? ¿Qué más vemos aquí? Por delante del cristalino hacia la entrada ¿Qué será toda esta parte de aquí? La más peligrosa ¿El qué? El ectodermo superficial Ectodermo superficial Y ya después por detrás obviamente ya vemos esto que será la córnea ¿Ya? ¿Cuántas capas tiene la córnea? Tiene cinco Digo, se sabe A ver, diles para que se contore Es epitelio anterior Lámina limitante anterior El capo de goma El estroma Lámina limitante posterior El capo de semel Y el epitelio posterior El epitelio posterior Y el 10 también En el postrexido ¿Ya? Cinco capas No tres Alguien dijo por ahí tres Entonces sería la córnea ¿No es cierto? Y está delimitando esta córnea Un espacio blanco Acá una cavidad Con esta estructura de acá Entre las dos se encuentra esta cavidad Esa es la cámara cosa anterior Cámara cosa anterior ¿Verdad que te estoy diciendo los nombres completos? ¿Ya? Cámara cosa anterior ¿Y qué será esto entonces? El liris El liris El músculo del liris ¿Cierto? Porque eso está delimitando la cámara cosa anterior Por la parte de atrás ¿Ya? Ya saben que la pupila solamente es la abertura Que forma el liris ¿Verdad? Ya Ya ¿Qué pasó? En la primera mesa ¿Alguna pregunta? No Gracias Preguntarán a todos Ya porque las preguntas que tengan ustedes Tal vez pueden tenerlos nomás también ¿Sí? ¿Cuál es la cámara cosa anterior? Aquí Esta Entre esto que es la cordia Y entre el liris Todo esto acá Este espacio en blanco Támara cosa anterior ¿Ya? Ya El liris En el borde de la copa óptica Se forma el cuerpo ciliar Que vendría a ser este ¿De dónde nace el liris? ¿Verdad? El cuerpo ciliar En el otro lado no se ve también Pero aquí es el cuerpo ciliar Y el ligamento suspensorio del cristalino Debería verse ahí Pero no se ve tan caramente Como ustedes pueden ver El ligamento suspensorio no se ve ¿Ya? Solamente el cuerpo ciliar El borde de la copa óptica Porque nace de ahí ¿Qué más vamos a ver aquí? Ah Detrás del músculo del liris Tenemos este otro espacio en blanco Y por atrás El cristalino ¿Qué es esto? Cámara cosa posterior ¿Ya? Justo aquí ¿Sí ven? Ya más cari Cámara cosa posterior ¿Verdad? Cámara cosa Anterior Y el liris ¿Sí? Ya En la parte superior Porque ya vimos que era la parte superior Aquí debería estar Me parece que es otra placa O esta misma Pero ya se ha roto El párpado que viene Viene a formar esta estructura Sí, pero está roto Así estaría el párpado ¿Ya? Imagínense Sí, si no saben Deben inventarse Entonces aquí estaría el párpado Por dentro del párpado Se forma una Forma Una estructura En forma de sarco Que entra entre el ojo Y el párpado ¿No es cierto? En esto de aquí Este sarco De aquí Por dentro Este espacio de aquí ¿Qué sería El sarco Conjuntival? Y revistiendo Al sarco Conjuntival Se encuentra Este epiterio De aquí Revistiendo Digo, ¿no? Todo este epiterio Que sería La conjuntiva Palpebral ¿Ya? Y justamente aquí En el párpado Es donde se encuentra La piel más delgada Del cuerpo ¿Cierto? Si ya veremos Después piel Bien más delgada Ya Por fuera de la copa óptica Del tejido Masequimatoso Externo Se forman Otras dos capas Esta Que ven ahí Que se ve como Una especie de capa Más blanquecina ¿Si ven? Se ve más blanco Aquí en relación A esto Por ejemplo Se ve más blanco Esa capa blanca ¿Qué será? La coroides Igual al otro lado Si ven Que se ve más blanco Aquí Más blanco Más blanco En relación con esto Ya La coroides Si Mediatamente pegado A la patina pigmentaria Y por fuera Se encuentra Este otro tejido Más oscuro ¿Cierto? Si ven Este tejido ¿Qué sería El tejido duro Donde se acertan los músculos? La esclerótica La esclerótica Esferótica Aquí Y esferótica Acá también ¿Si ven? Esferótica Entonces ya Decernos que Es insertar los músculos Y aquí ya veremos El músculo Recto superior Ese es el músculo Recto superior Y como ven Está insertado En la esclerótica ¿Si ven? Si ¿Ya? Y acá tenemos El músculo Recto inferior ¿Ya? ¿Por qué nervios Están enervados Esos músculos? ¿En qué parte Deña? El tercero El tercero El motor ocular ¿Cómo? ¿Ya? Me parece que Eso es todo Lo de ojo Está fácil ¿Verdad? ¿Cierto? Se ve clarito La sustancia blanca Formada por axones En el bióptico La sustancia gris De la región neural Y aquí está La salida Del nervio óptico ¿Si ven? Si No es que No quisiera Eso es ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Gracias